¿Qué sucedió? Dime qué sucedió Yo te amé, supuestamente tú a mí también Soledad, vivo en soledad Desde aquel día en que tú no estás ¿Qué sucedió? Dime qué sucedió Yo te amé, supuestamente tú a mí también Soledad, vivo en soledad Desde aquel día en que tú no estás No puedo andar más este dolor que sufre más mi corazón Es que no puedo vivir sin tu amor Necesito tu piel, necesito tu calor Realmente no sé lo que pasó Y un día para otro todo cambió Un sueño hermoso que se acabó Me pregunto más, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dime qué sucedió Yo te amé, supuestamente tú a mí también Soledad, vivo en soledad Desde aquel día en que tú no estás ¿Qué sucedió? Dice nuestro amor Fue como una fantasía Fue como una fantasía y se desmaneció Cuento cada gota que cae del cielo Extraño tu boca y cada uno de tus besos ¿Qué sucedió? Dime qué sucedió Yo te amé, supuestamente tú a mí también Soledad, vivo en soledad Desde aquel día en que tú no estás ¿Qué sucedió? Dime qué sucedió Yo te amé, supuestamente tú a mí también Soledad, vivo en soledad Desde aquel día en que tú no estás Rainy and the only Dostick Shorty Mo DJ Sugar DJ Sugar Y Stanley El más inmenso El más inmenso, yo Urban Revolution Soledad, vivo en soledad ¿Qué sucedió? Dime qué sucedió Yo te amé, supuestamente tú a mí también Soledad, vivo en soledad Desde aquel día en que tú no estás El más inmenso, yo te amé, supuestamente tú a mí también El más inmenso, yo te amé, supuestamente tú a mí también El más inmenso, yo te amé 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 El más inmenso, yo te amé